Fue una jornada que yo la dividiría en dos etapas, la de las testimoniales, la que tenían que declarar tres personas que al final declaró una. Para mí fue un shock porque no sabía que este perego la había visto, había visto los últimos minutos de Valeria. Pensé que su accionar fue hasta la puerta de la casa, llamar a la ambulancia, a la policía, en realidad no sé qué fue lo que llamó. Así que cuando empezó a declarar, fue como una sensación de desgarro. Una cosa es leer una declaración que está escrita, y otra cosa es escuchar y ver a la persona que la mató a mi hija cara a cara. Así que fue realmente, fue desgarrador porque en ningún momento escuché que hayan dicho cómo estaba Valeria, o vamos a llamar a una ambulancia para Valeria. El hombre hablaba de, se va a matar al derete, se preocupó por él, no se preocupó por mi hija. Pero por suerte yo estaba contenida con mis familiares más cercanos, con mi madre, con mis amigos que me acompañaron, ahí seguramente ya vas a ver las imágenes. Y fue un paso duro, pero es como que toqué fondo y salgo adelante. En ese cuarto intermedio se acercó Zulema Santa Juliana, la mamá de al derete. Es la primera vez que nos veíamos desde hace un año y medio, y me dio un abrazo fuerte, creo que un abrazo que las dos mamás necesitábamos. Cada cual, yo llorando por mi hija muerta, y ella llorando por su hijo preso. Y le dije que la entendía, que pensaba en ella. Y cuando me quiso hablar de al derete, le dije, no, eso no, no me importa lo que le pase a tu hijo. Le dije, me preocupo por vos, le dije. Y después de eso se hizo la reconstrucción del hecho, reconstrucción en la que no podíamos, en la que no podíamos estar ningún familiar, solamente los jueces, los abogados de ambas partes, los peritos de ambas partes, los médicos forenses, y la reflexión que me queda de eso es que tuvo muchas contradicciones. Tuvo muchas contradicciones y creo que la verdad está más cerca que nunca. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es la próxima instancia? Y si ya está básicamente definido lo que va a ser el veredicto. Y para nosotros está definido, nosotros tenemos muchas expectativas de que va a ser una condena ejemplar, todo depende del tribunal. La próxima sesión van a haber cinco testimoniales, tres amigas de Valeria y dos presentadas por la defensa, ofrecidas por la defensa. Y después ahí se verá, porque en cada sesión se va determinando lo que continúa. La próxima es el jueves 26 de abril, después va a haber un cuarto intermedio hasta el 10 de mayo. Todavía falta que declaren los peritos balísticos, son tres peritos balísticos. En la última sesión se incorporó un médico forense presentado por la otra parte, que también tiene 15 días para trabajar y presentar su trabajo. Así que toda esa gente falta escuchar, que seguramente demandará dos sesiones de debate más. Y después va a haber una exclusivamente para los alegatos. Calculo que Federico Alderete en algún momento va a hablar. No necesariamente el juicio se puede cerrar sin su declaración. En realidad, ayer en la reconstrucción del hecho, algo dijo. No sé si eso en realidad se toma como declaración, pero algo dijo que nosotros no nos enteramos. No necesariamente el juicio se puede cerrar sin su declaración. No necesariamente el juicio se puede cerrar sin su declaración. No necesariamente el juicio se puede cerrar sin su declaración. No necesariamente el juicio se puede cerrar sin su declaración. No necesariamente el juicio se puede cerrar sin su declaración. No necesariamente el juicio se puede cerrar sin su declaración. Gracias por ver el video.